Música Viene la muerte fecha por acero Se lleva al sube y también a viejos La muerte fecha, el ropa y el ron No se le escapa ni un pasadero Hacia la lupa vamos marchando Vamos marchando sin dilación Viene los bravos de un cabrón Cuantos besos nos van cargando Viene la muerte fecha por acero Se lleva al sube y también a viejos La muerte fecha, el ropa y el ron No se le escapa ni un pasadero Viene los bravos de un cabrón Viene la muerte fecha por acero Viene los bravos de un cabrón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!